Yo quisiera saber quién es el asadón de palo, si yo supiera quién es el asadón de palo, todo lo que él está generando, todo lo que, las maldades que me están haciendo, todo ese dinero que ellos ganan, me lo debería de regresar a mí. Pero no lo podemos saber, no sé, es alguien que está escondido, que, 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 alguien que me conoce, es alguien por ahí de cerca de mí, que me conoce, que me quiere ver caído. Pero empezó él, empezó esas dos señoras, los otros fans que hablan, los otros, los otros que son haters, que hablan un poquito mal de mí, que dicen cosas, esos yo no tengo por qué, por qué ponerles demanda. Eso es un público que, que van a opinar de cada quien, y pues si uno les cae mal y no quiere apoyar, se respeta, se respeta. Pero, a esas señoras que cada día no duermen, ni comen, ni van al baño, por estar hablando de mí cada instante, esas personas, sí, y no están hablando cualquier cosa, que, que José me cae gordo, que esto, que no. Ellas están hablando, poniéndome gente en contra, haciéndome un montón de cosas. Entonces, llega el momento de que ya estuvo, ya estuvo, y yo sé que se ve uno mal haciendo estos videos, yo sé, porque yo debería hacer mi música, yo debería, pues, hacer mis videítos que yo hacía, cositas así. Pero, aunque no quieras, pues, estos, sí, sí, te molestan poquito, porque están allí día a día, inventando que esto, que aquello, pero para todo tiene que ser su padre, José Torres. Para todo. Si no, no están a gusto.